Música Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de formación, difusión online de la red de innovación rural de Castilla y León Como sabéis, estamos realizando jornadas sobre el medio rural de Castilla y León en convenio con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y las fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León En esta ocasión tenemos la suerte de estar en una explotación ganadera de Zamora en la que nos van a explicar un problema que tienen con la recogida de residuos agroganaderos Concretamente es la explotación de Daniel que es el presidente a su vez de la asociación de vaca frisona Zamorana y la recogida de plásticos, cuerdas y demás residuos agroganaderos se convierte en un problema cuando no se puede dar otro uso Entonces, la demanda que nos hicieron desde los ganaderos no solo de Zamora, sino de toda la comunidad de Castilla y León necesitaban una recogida de esos residuos y a la vez, lo ideal es que esos residuos tengan un nuevo uso Así, la Diputación de Zamora, a través del Consorcio de Promoción del Ovino y otras cooperativas, van a llevar a cabo este proceso Sin más, le doy paso a Daniel, que es el ganadero que nos va a comentar el problema que tenían Hola, buenos días Carmen, del Centro de Innovación Rural, se puso en contacto conmigo para ayudarnos en nuestros problemas y yo le comenté el problema que teníamos con los residuos ganaderos que eran los plásticos desensilados tanto de los chorizos, las bolas, los hilos de trinchera luego también las cuadras de alpaca y también de la higiene de la sala de ordeño Se generan bastantes residuos y luego tenemos muchos problemas para gestionarlos porque hay empresas que se dedican a recogerlo pero no cumplen con lo que suelen decir pues llamas para que te vengan a buscar y te dan largas y se acumulan aquí y es un problema gordo, la verdad y si con esto se pone todo de acuerdo a la gente para ayudarnos a gestionar los residuos que nos los quiten de encima y si encima le dan una segunda oportunidad y otro uso pues yo creo que es lo mejor el reciclar y el dar otro uso a estos productos y nada, voy a darle paso a Paco que nos va a comentar él también desde su posición Hola, buenos días yo como representante del sector del ovino del consorte de promoción del ovino ya hemos colaborado en la recogida de residuos con la Diputación hemos estado un tiempo que éramos los únicos que lo estábamos haciendo es una cosa que es necesaria para el mundo rural porque es una cosa que hay que destruir o hay que hacer algo, darle un valor o darle algo y que es una forma de solucionar el problema que hay dentro de las ganaderías entonces yo creo que la Diputación ha ayudado y su intención es seguir ayudando entonces es una cosa de agradecer y que esto tiene que evolucionar entonces nosotros es dar las gracias y que para adelante entonces, le doy paso Bueno, muchísimas gracias a todos la verdad es que desde Diputación Provincial de Zamora desde hace algún tiempo tanto el colectivo de ganaderos como las propias cooperativas nos estaban poniendo encima de la mesa la problemática actual que hay con este tipo de residuos la actividad agraria genera una serie de residuos procedentes del ensilado, del empacado de las cueldas de plástico de polipropoleno los restos de tuberías que se deterioran hay que ir reponiéndolas año a año y los plásticos de invernadero, entre otros este tipo de residuos hasta ahora no determinaban pues la inmensa mayoría acababan con un reciclaje no adecuado o bien acababan en alguno de los puntos que tenemos de recogida de envases de hecho en algunas comarcas estábamos teniendo la problemática que en los tentonedores amarillos de envases nos aparecían plásticos ganaderos y otro tipo de productos que no era el sitio adecuado de echarlos o bien acababan en la recogida doméstica o bien terminaban en muchos casos pues quemándose o tirándose en sitios inadecuados con los problemas ambientales que todo ello generaba bien, estos residuos ahora mismo lo que estamos proponiendo desde Diputación es que se puedan recoger y se puedan revalorizar y para eso la Diputación de Zamora aparte de poner un programa en funcionamiento que vamos a intentar tenerlo en funcionamiento a finales de año vamos a hacerlo a través de las cooperativas ¿y por qué lo vamos a hacer a través de las cooperativas? lo vamos a hacer a través de las cooperativas porque la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos de la provincia hoy trabajan con alguna cooperativa con esta nueva fórmula que llevan trabajando de economía de escala en los últimos años y además trabajamos a trabajar con las cooperativas porque desde las Diputaciones estamos sensibilizados que tenemos que echar una mano que tenemos que ayudar desde el punto de vista que las Diputaciones están preocupadas por el desarrollo económico y social de la provincia y lógicamente el sector agroalimentario en una provincia como Zamora es un sector potente y nosotros teníamos que estar ahí además dentro de la propia legislación la ley 4 de 2002 de 11 de abril de cooperativas agrarias de Castilla y León en el artículo 113 habla también como competencias de las cooperativas la labor, labores entre otras labores ecológicas labores de reciclaje bien a través de esta iniciativa la Diputación lo que pretende primero es recoger este tipo de residuos para darle una solución a los ganaderos y en segundo lugar que este residuo se valorice como plástico reciclado de hecho una de las propuestas que le vamos a hacer a las cooperativas es que aquellas empresas a las que le van a entregar ese tipo de residuos intenten tener la categoría R3 por otro lado desde Diputación en las reuniones de trabajo que hemos tenido ya con las cooperativas vamos a intentar dotar que va a ser una realidad de 10 puntos de recogida en toda la geografía de la provincia 10 puntos de recogida donde en unos vamos a colaborar con una cooperativa Cobadú en otras con el Consorcio Provincial de Lauvino y con otras cooperativas que están presentes en la provincia vamos a poner en funcionamiento un convenio de colaboración con ellos de cuatro años por rogables con otros cuatro con lo cual le vamos a dar estabilidad a este proyecto y inicialmente lo vamos a dotar con una cantidad económica de 40.000 euros al año que en función de cómo salga la experiencia del primer año será una cantidad que nunca reduciremos pero sí cabe la posibilidad si fuese necesario de incrementarlo en definitiva 10 puntos de recogida de recogida selectiva donde instalaremos dos contenedores diferenciados uno para cuerdas y otro para plásticos de ensilado tuberías plásticos de invernaderos y en definitiva pues vamos a ver si con esta iniciativa colaborando entre todos ganaderos cooperativas y diputación somos capaces de ayudar a este sector en esta problemática que tienen ahora mismo que no es una problemática es una problemática vieja pero que es muy posible que a comienzos del próximo año quede resuelto y dejemos este tema pues prácticamente cerrado gracias 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 Gracias.